El portafolio de estímulos 2020 destina 105 millones de pesos para apoyos económicos a proyectos culturales, una decisión financiera concertada con el Consejo Municipal de Cultura. El portafolio de estímulos es una herramienta que tiene el sector cultural que permite fomentar y fortalecer los proyectos, la creación y la investigación artística en todo el sector cultural. Este portafolio, este año, ha sido, o más bien dio su apertura el día 5 de septiembre y en donde sabemos que todo el sector cultural, todos los artistas, creadores y gestores culturales del municipio de Zipaquira lo estaban esperando. Los artistas, gestores culturales que desean postular sus proyectos lo podrán hacer a través de la página web del Instituto de Cultura y Deporte. Como es un proceso concertado, necesitábamos elegir nuestro nuevo Consejo Municipal de Cultura, fue un momento de pandemia, entonces lo primero que hicimos fue reglamentar por medio de un decreto el Estatuto de Cultura. En este estatuto, pues venía toda la parte del portafolio y del programa municipal de estímulos. Expedimos el decreto 113 para reglamentar la conformación y funcionamiento del Consejo Municipal de Cultura. Posteriormente hicimos las elecciones de los consejeros municipales de Cultura en donde esa elección fue virtual y fue por voto popular. Ya teniendo nuestro Consejo, que es como el mayor aliado que tiene la instancia cultural del municipio de Zipaquira, lo que se hizo fue comenzar a trabajar en el portafolio. Sometimos a votación si abríamos el portafolio con la normativa que estaba vigente en ese momento o si reglamentábamos de una vez la parte del programa municipal de estímulos. Entonces lo que hicimos fue iniciar el proceso de reglamentación y de esa manera hicimos todo el borrador que también fue concertado, no solo con el Consejo Municipal de Cultura, sino con los diferentes sectores por medio de los consejeros. Entonces de esta manera expedimos el decreto 173 en donde se reglamentó el programa municipal de estímulos culturales de Zipaquira. Ya teniendo este decreto, entonces procedimos a redactar la resolución de apertura en donde viene todo el reglamento del concurso, por así llamarlo, porque los proyectos culturales se someten a evaluación. Estos evaluadores son totalmente externos a Zipaquira, totalmente externos a todas las personas que estamos acá para brindar y garantizar la transparencia de la evaluación en los proyectos. ¿Cuáles son los requisitos y las personas dónde los pueden consultar? Hablemos también de las fechas de la convocatoria. Listo, pues iniciamos y dimos apertura a la convocatoria de manera oficial el día 5 de septiembre. Posteriormente tenemos nuestras dos socializaciones. Una ya pasó, que fue el día 8 de septiembre, el martes 8, la realizamos a las 4 de la tarde. Tuvimos aproximadamente conectados 60 artistas que están interesados en pasar sus proyectos, en presentar sus proyectos culturales y artísticos. Y hicieron sus diferentes preguntas, socializamos, tuve el acompañamiento del equipo con el que se trabaja todo este tema, de acá, de la instancia cultural, y también a los consejeros de Cultura, quienes también ayudaron a redactar este reglamento y estos lineamientos. La erradicación de proyectos estará abierta hasta el próximo domingo 20 de septiembre, explica Liliano Tálora, subgerente de Cultura de Zipaquira. Para todo lo que necesitan saber con respecto al portafolio y a este programa, pueden encontrarlo en nuestra página web www.imcrdz.com. Allí encontrarán una parte que dice Portafolio 2020, dan clic, entérate aquí, y encuentran la resolución de apertura. En esta resolución está toda la información que necesitan saber para presentar y para realizar sus proyectos culturales.